Se ha revelado un paquete doble para Transformers Earthrise, que traerá a Ratchet y a Lifeline, ambas figuras son clase deluxe. Este paquete será exclusivo de Amazon y será parte de una sublinea de 5 paquetes dobles llamados Odisea Galáctica. Cada paquete será nombrado con el nombre del planeta, así como también tendrá el símbolo que representa ese planeta. En el caso de este paquete de Ratchet y Lifeline se llamará Paradrome, que hace referencia al planeta donde vive Lifeline. La figura de Ratchet es un repintado y remoldeado de Ironhide, clase deluxe de Transformers Earthrise. En el caso de Lifeline es un repintado de Arcee, clase deluxe de Transformers Earthrise. No tengo mucho que comentar con Ratchet, ya que es un personaje bastante conocido, aunque dependerá del gusto de cada uno cuál versión de Ratchet de esta trilogía les gusta más, la versión Siege o esta nueva versión. Aunque independientemente de cuál versión les guste más, lamentablemente ambas versiones son exclusivas de alguna tienda. Personalmente, ambas versiones me agradan, quizás un poco más la nueva versión por la combinación y administración de colores. En cuanto a Lifeline, es un personaje bastante secundario, recordada por ser un repintado de Arcee. Sus participaciones se reducen a ser una enfermera o un médico autobot. No tiene muchas figuras, la más conocida fue una versión exclusiva de Transformers Collectors Club, y al igual que esta nueva versión era un repintado de una figura de Arcee, más específicamente, la Arcee Deluxe de Transformers Generations. De esta figura de Lifeline, solo puedo decir que se ve bien. En general, es un buen paquete de médicos autobot, lo único que no es del agrado de muchos es que será exclusivo de Amazon. Así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comentan aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente, y cortamos.